Hola amigos de YouTube, hoy les voy a enseñar las plantitas que mi abuelita tiene adentro de su casa. Bueno, vamos allá. Bueno, como ven, esta es una. Esta es una pata de elefante, como ven. Esta chiquita, ¿verdad? Miren. Y ahorita, al final del video, casi casi al final del video, les voy a enseñar la otra pata de elefante que está más grande. Bueno, como ven. Y bueno, ahora les voy a enseñar, este, las otras plantitas. Bueno, vamos allá. Y bueno, como ven, aquí está la otra. Miren. Esta es una palma. Como ven. Y bueno, ahora vamos a ver, este, las otras plantitas que nos faltan. Bueno, vamos allá. Y bueno, como ven, aquí está la otra. Miren. Y bueno, ahora les voy a enseñar las otras dos que nos faltan. Bueno, vamos allá. Bueno, vamos allá. Y bueno, como ven, aquí está la otra. Les voy a agrandar la cámara para que la vean mejor. Como ven. Y bueno, ahora les voy a enseñar la pata de elefante. Y bueno, aquí está la pata de elefante grande que les acabo de decir. Bueno, vamos allá. Bueno, como ven, aquí está la pata de elefante. Esta es la que les decía. Para que vean. Verdad que está bien grandísima. Miren. Y bueno, espero que les haya gustado mi video. Ya sabes, suscríbete a mi canal, dale un buen like y compártelo a tus mejores amigos, a tu familia o a quien quieras. Y les mando un mega saludo a todos. Ah, y les iba a decir que si tenían mascotas o así, que las cuidaran de este frío. Ahorita, como por ejemplo, ahorita. Les voy a enseñar unas mascotas o así, que ya se los he mostrado en otros videos. Este, pues, cuídanlos mucho porque como ahorita es la temporada de frío, por eso. Y bueno, hasta la próxima. Adiós.